A partir de este momento, a partir de este momento, usted disfruta en TV Cartago Digital Apoyando el deporte, porque sabemos que el deporte es salud Este domingo, 27 de febrero, continúa el torneo Cervantes Soccer Championship Partido de ida de la gran final, 3 de la tarde, 3 de la tarde, cancha del Tecar del Huarco Asociación Deportiva Guadalupana vs Orión Fútbol Club 3 de la tarde, este domingo, cancha del Tecar del Huarco Vívalo, disfrútelo, a través de TVCD Deportiva en el Facebook Live Los esperamos, esperamos, este domingo, te invita TVCD Deportiva